La Diputación de Salamanca y Mercamuebles Salamanca patrocinan por Mis Fogones. Natural de Valdecarros lleva toda la vida vinculado al mundo agroganadero, primero por la explotación de sus padres y después como ingeniero agrícola. Lleva 25 años defendiendo los intereses del sector y poco antes del inicio de la pandemia fue nombrado sustituto de Guillermo González al frente de la Unión de Pequeños Agricultores UPA. Asegura que ir al pueblo los fines de semana para echar una mano a su familia es para él su forma de desconectar con su trabajo diario. Le gusta cocinar y utiliza siempre producto local porque no entiende que haya que importar de otros países cuando aquí tenemos lo mejor. No se cansará, dice, de luchar por el futuro de los agricultores y ganaderos y que se logre, entre otras cosas, que funcione la ley de la cadena alimentaria. Hoy cocina en Por Mis Fogones, Carlos Sánchez, presidente de UPA Salamanca. Para la receta de hoy necesitamos un congrio, pochas, chalotas, zanahorias, guindilla, pimiento rojo, aceite y sal. Buenas noches, bienvenidos. Aquí en Por Mis Fogones todas las semanas insistimos en lo importante que es consumir el producto local. Y hoy precisamente va a cocinar aquí con nosotros nuestro invitado, es una de las personas que más sabe sobre esta importancia. Hoy está aquí al punto Espacio Culinario el presidente de UPA, Carlos Sánchez. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por venir a cocinar hoy con nosotros. No, faltaría más. Luis, buenas noches. Buenas noches, Lidia. Carlos, bienvenido. Buenas noches, Luis. Y vamos a ver qué tal tratas tú del producto hoy. Bueno. ¿Eh? Bueno, haremos lo que podamos. Bueno. Que vamos a cocinar. Buenas noches, familias. Hoy vamos a hacer, mira, vamos a hacer unos, vamos a hacer un congrio. Tenía ganas de hacer un congrio, ¿vale? Y tú sabes cómo Carrefour nos es el patrocinador nuestro. Pues yo he ido a Carrefour y estos días hemos estado haciendo aquí mostrando los productos de nuestra tierra. Y yo he visto que hay productos que siendo de quinta gama puedes hacer un buen plato. No solo sacar las pochas y calentarlas y comirlas, sino darle una transformación para hacer un buen plato. Entonces vamos a hacer un congrio con pochas y verduritas, ¿vale? Y después, mira, le vamos a echar unas, una chalota, le vamos a echar verduras, le vamos a poner muchas cosas. Y después vamos a hacer unos callos. Mira, los callos ya sabéis que en casa hay un montón de tiempo para cogerlos, límpialos, te queda un olor en casa. Vamos y compramos este tipo de envase de callos, ¿vale? Vienen unos callos muy gordos. Nosotros lo que vamos a hacer es picarlos muy, 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 muy finitos. Picarlos muy finitos y después vamos a hacer un puré de batata violeta, que ya la he cocido. La vamos a pelar y vamos a hacer un puré más tarde, ¿vale? Y si andamos bien de tiempo, vamos a hacer unos torresnos de zoria también. Tenemos que andar bien. Sí, vamos bien de tiempo. Para comerlos. Vale, entonces, nos vamos a lavar las manos, don Carlos. Mira, lavar aquí las manos, Carlos. Tienes ahí y vamos al tema. Vamos a poner dos zanorias, le ponemos un poco de guindilla. El color de la verdura que nos falte, ¿verdad? Sí. Tú sabes que a mí me gusta, cuando hago guisos, Lidia, me gusta mucho siempre echarle... Mira, tienes aquí para tirar. Echarle mucha verdura, ¿no? Porque al final... Voy a lavar ya. A cebollita, no le vamos a echar cebolla porque le vamos a echar chalota, ¿vale? Y le vamos a poner también algo de pimiento rojo, que tengo aquí. Mira. Sacamos el blanco, ¿vale? Un cachito, ¿vale? Lo vamos a poner chalota, zanoria, pimiento y un poquitín de guindilla. Vale. ¿No picará mucho? Eh, no. Ah, bueno. Pica un plín más al gusto tuyo, leches lo que tú quieres, vas a comer tú. Bueno. ¿Vas a comer tú? Yo es que tengo una guindilla que cultive yo, que son jalapeños, pues que tengo que ir a con ellas. No, pero el jalapeño... O jalapeño es... A ver, entonces dinos qué tiene que ir haciendo Carlos. Mira, Carlos lo que va a hacer, me va a apelar estas dos zanorias y después me va a picar muy bien esta verdura y una chalota. Muy fino, muy fino. Muy fino. Y la zanoria la vamos a poner en rodajitas, para que se vea. Venga, pues empezamos. Porque te gusta cocinar, ¿verdad, Carlos? Sí. A mí siempre me ha gustado, nosotros éramos seis hermanos, todos varones, y alguno tenía que cocinar. Todos varones. Todos varones. Pobrecita de tu madre. Pero luego encima te ibas a estudiar y los estudiantes, en un pie estudiantes, o cocinas o te mueren el hambre. Luego hay que buscarse la vida. Y en tu época además no había el Burger King y esto que te llevaban a casa. Nada. Ni el Burger King, ni el café, ni nada. A cocinar, entonces tenías que buscar la vida. Y decías también que se te dan muy bien los arroces, ¿no? Bueno, no se me dan mal. Qué pena, podríamos tener hecho un arroz hoy, Carlos. No lo sabía. Y no se me dan mal, ¿no? Pues nada, vamos a ver qué tal se te da el plato. Con estos programas y demás, pues la gente aprende y hacerlo. Si es cuestión de no tener miedo. Sí, la verdad es que sí. Yo he ido a la pescadería y he traído congrio, sabes que el congrio tiene dos partes. Tiene la parte abierta, que es en espina, y la parte cerrada, que se utiliza para hacer caldos y así. Nosotros, yo he traído a la parte cerrada, lo que hago es limpiar y partir en taquitos, ¿vale? Y lo voy a sufrir. Y después vamos añadiendo la verdura. ¿Y lo pasas por harina o agua antes? No, no. Vale. No. Vale. Entonces, yo voy con el pescado. Y yo pelo la zanahoria. Tú eres de aquí, de Salamanca. Dinos de un pueblo. Sí, de un pueblo. De un pueblo que se llama Valdecarlos, comarca de Tormes. De ahí nací. Lo conozco. Nacido del pueblo. Ah, naciste allí en el pueblo. Sí, 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 sí. Yo todavía soy de los que nacía la gente en el pueblo. Una obra que nacen en el hospital y les ponen en el pueblo, porque si no, en el registro no nacería nadie, pero yo soy nacido del pueblo, sí. Fíjate. Y siempre tu familia se ha dedicado al campo. Sí. Hijo de agricultor, hermano de agricultores y ganaderos, sí, sí. Toda la vida. ¿Y tú por qué decidiste irte del campo a la ciudad? Que te fuiste a Palencia a estudiar ingeniería, porque querías estudiar, pero a la vez querías seguir vinculada al campo, ¿no? Claro, éramos seis hermanos, como te decía. Todos no... Bueno, se podían haber quedado todos, pero vamos, gracias a Dios, se pudo estudiar. Con menos explotación de la que tiene mi hermano ahora... Madre mía, seis hermanos, perdona, y podían estudiar. Imagínate ahora si tenemos que dar estudios, como se decía antes, a seis personas. Para que la gente vea la rentabilidad que tiene el campo. O sea, mi padre, con bastante menos explotación que llevan ahora mis hermanos, pues con seis hijos, y nos podían dar estudios. Tiene un hermano veterinario, otro hermano que hizo magisterio, otro hermano que se quedó en el campo, pero hizo en su yeto moción. O sea, que podíamos estudiar. O sea, el campo daba rentabilidad como para poder mandar a los hijos a estudiar. Ahora con una explotación mucho más grande, con mucho menos hijos, la gente las pasa muy mal a haber estudiado a los hijos. Ahora vamos a hablar de la situación. ¿Tienes un hermano que está en el campo? Dos. Había tres, pero uno tiene capacidad. ¿No estarás casado en Alba de Tormes, uno? Eh, no. No, no. Es que como Luis conoce a todo el mundo, pero no está... A ver, en mi pueblo hay mucha gente que vive en Alba de Tormes. Es el despoblamiento de los pequeños pueblos. Decías eso, que tú te fuiste a... ¿Por qué decidiste estudiar Ingeniería Agrónoma? Bueno, no se me daba mal y había que estudiar algo que relacionaba con la ciudad agraria. Siempre me gustaba la electrónica y la agricultura. Probé en industriales, no me gustó y me fui a Valladolid y me fui a Valencia a estudiar agrícolas. ¿Y ahora ya? Relacionado con lo mío. Claro. Al fin y al cabo... Y aunque no tienes tu propia explotación, quiere decir que no vas todos los días, sí que echas una mano a tus hermanos, ¿no? Sí, los sábados yo voy a echar una mano, a ayudar. Dices, ¿vienes a dirigir? No, vengo a ayudar. Tienes que a desestresarme. Estos de la ciudad, vienen aquí... No, la verdad es que yo la forma de estresarme, te he ido al campo a ayudar a... A tus hermanos. A ayudar allí. Físicamente, digámoslo así, pues sí. Te tienes que quitar un poco la cabeza lo que es el trabajo como ingeniero, lo que es el trabajo como raíz de prosa de agraria, tramitar subvenciones... Todos los problemas que supone dirigir la organización, algo hay que hacer. Si no, terminas más de la cabeza. Claro, porque tu trabajo como ingeniero de UPA, ¿cuál es tu labor? ¿Cuánto tiempo llevas en UPA? Uf, pues desde el año 95. Ya tenía uno pelo, era joven. Vale, hace años, sí. Hace muchos años. Ahí empecé como técnico una organización cuando estaba incipiente en Salamanca, cuando empezaban a crecer todas las organizaciones, y ya ves que llevo años. Entonces, pues todo lo que es labor técnica en la organización. Entonces estábamos, pues Guillermo Jesús y yo como técnico, no había más. Ya hemos ido cogiendo más personal técnico que se dedique a temas fiscales, a temas jurídicos, que mayuden en el tema de subvenciones de la paz y demás, pero todo lo que le hace falta al agricultor del ganadero. Yo siempre digo que cuando un agricultor o un ganadero entra por la puerta con un problema, ya tenemos nosotros un problema. Te lo llevas para casa, ¿verdad? Porque, claro, es que es imposible luego quedarse... ¿Sois muchos asociados sin asociación? Mira, Luis, qué estilazo tiene, ¿eh? Hombre, es buen cocinilla. Sí, 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 cocina, sí cocina. Espero no cortarme y dejaros en mal lugar. Oye, qué bien. Que 20 años... Mira, mira, mira. Muchas gracias, hombre. Te voy a decir una cosa. De todos los invitados que han venido aquí, lo que me has arreglado a la hora del corte, hay que darte el premio a ti porque... Bueno, muchas gracias. Mira cómo está picando la cilada. Ya, ya, se lo estoy viendo. ¿Me dijiste el fina, fina? Sí, sí, no la pico ni yo. Fíjate. Muchas gracias, muchas gracias. Que te decía que Guillermo estuvo 20 años al frente de UPA. Antes estuvo Pedro del Rey, ya difunto el hombre. Y tú, poco antes de la pandemia, llegaste a ser presidente de UPA. Sí, sí, tuvimos... ¿Cómo fue ese cambio? ¿Por qué aceptaste ser presidente? Cuéntanos. Bueno, la verdad es que Argentina hace ese cargo de la organización. Entonces, pues la Junta Ejecutiva, que entonces estaba, unos por unos temas, otros por otros, la mayoría, pues porque, claro, esto, quieras que no, requiere mucho tiempo. Luego también hay otro problema. Yo estoy todo el día en la organización, trabajo allí como ingeniero y estoy ahí todo el día. Luego, cuando hay un problema, ya estás. Entonces, ¿qué pasa cuando otras organizaciones que tienen pasan la UPA? Bueno, perdona, sí, porque yo creo que todo el mundo que nos está viendo sabe de qué estamos hablando, pero UPA es una organización agraria, porque, claro, digo UPA y a lo mejor hay gente que todavía no sabe. Una organización agraria. Entonces, como te digo, cuando hay un problema, ya estás allí. Otras organizaciones, nos pasan en otras provincias, que tienen... Pues el chiquetaro general tiene su explotación agrícola, su explotación ganadera, pues tiene que perder tiempo de lo suyo para las reuniones, tiene que perder tiempo de lo suyo para resolver los problemas y, claro, es que le supone mucho esfuerzo. Sobre todo los ganaderos tienen mucho más problemas todavía. Los agricultores en determinadas épocas del año están más libres, cierto es Guillermo el agricultor, pero los ganaderos es que, claro, con su trabajo y de la gente que había que podía dirigir, otros que sí por hijo, que sí por trabajo, que sí. Sí, pues al final me lo ofrecieron, me lo ofrecieron y casi que me lo echaron encima. Sí, dijiste, total, estoy aquí ya el día entero, pues... Sí, lo que pasa es que una cosa es trabajar y otra cosa es dirigir. O sea, ya antes no me tenía que preocupar si era contratar más gente, si llegaba o no, llegaba para pagar a final de mes los seguros sociales y para pagar a los trabajadores. Y ahora me toca también preocuparme de eso. ¿Cuánta gente trabaja en UPA? Pues habitualmente éramos seis, ahora estamos ocho. El programa es que estamos ocho, estamos incrementando, hemos escogido un trabajador ya para temas fiscales, que queremos que nos hace falta y que a veces va a hacer falta más. Y ahora lo que nos estamos buscando es una sede nueva porque nos quedamos pequeños. ¿Y socios? Pues andamos en torno a 900 afiliados. Algunos ya están enganchados de que se han jubilado, pero siguen lo que se llama jubilado activo y en torno a 900 socios andamos más o menos. Pues bien, ¿no? Hay mucha necesidad de ayuda, ¿verdad?, en el campo. La verdad es que estamos bajando porque la gente se jubila y se incorpora muy poco. Sí que es cierto que la gente cada vez requiere más atención, más ayudas y, por lo tanto, y por lo tanto tienen que venir más a las organizaciones. Necesitan más. Pero el problema que tenemos en el campo es que tiene un relevo generacional muy grande. Sí, ahora vamos a hablar de ese problema también, del machismo que hay en el campo, porque tú en alguna entrevista nos lo has comentado, que se vive mucho machismo. Sí, Carlos. Pero vamos a ver... ¿Los chavales jóvenes vienen más preparados, no? Eh... no. No. A ver, en lo que es en la agricultura y ganadería, pues la verdad es que tecnificados sí. O sea, ahora mismo hay mucha maquinaria, a todo el mundo le gusta la maquinaria, pero yo creo que en esto y en todo, lo que nos estamos encontrando, que tanto medio para preparar a la gente y por lo que yo me cuentan y lo que veo, gente, compañeros que salen de profesión, que tienen menos... yo creo que salen menos preparados que salíamos nosotros. Luis, cuéntanos qué estás haciendo. Mira, he puesto un poco de... ¿Lo has partido en trocitos? He puesto un poco de aceite en la sartén, he partido el congrio en cachitos, lo he dorado un poco y ahora lo voy a retirar para pocharmos las verduras. Qué pena que no puedan oler, ¿verdad? Sí, porque ya huele, ¿eh? Y eso que tenemos la mascarilla, siempre decimos lo mismo, pero... Has visto cómo quedan los cachitos de congrio así pochaditos. O sea, un poquito a fuego oler. Sí, tampoco mucho, solo para que... Vale, y ahora ya vas a... Ahora vamos poniendo la verdura. Vale, pues mira, te voy pasando por aquí. Primero voy a darme prisa porque nos hemos puesto hablar. Claro, tú no te preocupes. Te estamos desatendiendo. A ver, Luis, no sé en lo que se te queme el aceite y la liemos. Ten, vete echando primero lo más fuerte, la zanahoria, ¿no? ¿Quieres la zanahoria primero? Sí. ¿Me dijiste que en rodajas? Sí, en rodajitas. Ya voy aprendiendo, Luis. Mira, 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 mira. Mira, Lidia, mira. Sí, sí, sí. Sí, sí, no sé si mis compañeros... Y además, ¿sabes el bueno? Casi todas iguales, mira. Bueno, bueno. Esperemos que no vaya un trozo de dedo. ¿En casa quién cocina, Carlos? Mi mujer cocina muy bien, pero yo ya hago lo que puedo. Lo que pasa es que yo trabajo por la mañana, ella trabaja ahora por las tardes, pero bien. Los domingos antes era... Había una forma de estresarme cocinar. Pero vamos, mi mujer cocina muy bien, eso es la verdad. Bueno, pues habrá que ir a su casa, Luis, porque si su mujer cocina mejor que él todavía, fíjate. Por supuesto. Qué bien cocinará. Hombre, normalmente, los que cocinan en casa, no voy a decir mujeres solo, madres, padres, abuelos, los que cocinan en casa y tienen la costumbre de cocinar en casa, cocinan bastante bien. Claro, la práctica al final. Ahora, ya tienes la zanahoria también, Luis. Mira, perfectamente cortadita. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos añadiendo la... ¿La verdura? Te falta la chalota. Sí, bueno, pero como eso es más blandito, ya he aprendido que nos lo dice Luis todos los días. Primero, las más duras, o sea, la zanahoria, que tarda más en freírse. Y la zanahoria la hemos partido así en rodajitas para que se vea. Ah, vale. Para darle colorido, ¿eh? ¿Cómo te gusta a ti lo del colorido en los platos, Luis? No, el colorido y me gusta mucho cocinar con mucha verdura. Te has dado cuenta, a lo largo de estos dos años que llevamos, ¿no? Tres. Dos, tres años. Te has dado cuenta aquí en los guisos, soy un cocinero que me gusta mucho utilizar mucho la verdura. Porque yo pienso que la verdura siempre da un buen fondo al plato, siempre da un colorido. Los niños aprovechamos para que coman verdura también, junto con el congrio o con carne o lo que sea. Bueno, y si a alguien no le gusta, pues la tritura y ya está, ¿verdad? Hay una forma de comer más sano. Y sobre todo, comer sano productos locales, ¿verdad? Decíamos antes al principio que nosotros, es verdad que aquí en el programa insistimos mucho en los productos locales. Pero cuéntanos, ¿qué importante es que comamos lo de nuestro vecino? La importancia de los productos locales son tres, bien clara. Primero, le damos de ganar a nuestros vecinos, que al fin y al cabo aquí vivimos todos unos de otros. Cualquiera que sea camarero, que trabaje en la construcción, que quiera vender un piso aquí en Salamanca, si la gente de Salamanca no tiene dinero, ¿cómo se lo va a comprar? Es una rueda. Claro. En segundo lugar, cuidamos de nuestro medio ambiente. Si no tenemos productos locales y todos los tenemos que traer de fuera, ¿qué queda en nuestro campo? ¿Vacío y desierto? ¿Quién lo cuida? Porque el campo no lo cuidan los ecologistas, lo cuidan los agricultores y ganaderos. Yo también he visto ningún ecologista que ande por el campo quitando malas hierbas, labrando los campos. Eso solo lo dicen, que hay que hacerlo. Eso solo, venga la pancarta. Y en tercer lugar, mejoramos la economía nuestra, por supuesto, pero ayudamos a lo que ahora está tan de moda, que es la huella de carbono. Si lo que hago es consumir producto aquí y no lo tengo que traer de fuera, pues no lo tengo que traer, lo tengo que transportarlo, no tengo que importarlo, pagar dinero de fuera. Y no tengo que contaminar para traer ese producto. Pues imaginemos que tenemos que traer chalotas o patatas o lo que sea en contenedores, en barcos, en aviones, si el producto es muy perecedero y tiene que venir antes, pues estamos contaminando para traerlo. Y digo yo que si lo tenemos aquí, lo producimos aquí, será mucho mejor, ¿no? Yo lo que digo, productos que no haya, lógicamente. Esta batata, por ejemplo, es de Villoria, esta batata violeta. Claro, si aquí producirá un buen producto. Yo te lo he hecho todo. Espérate, quédate la piel, que se ha quedado ahí. Claro, es que la zona, bueno, iba a decir, en la zona de las villas hay muy buena patata, pero en Salamanca, en todas partes, ¿no? Vamos, no sé si en todas partes, pero que hay muy buena patata y muy buenos productos. Pero si productos, nosotros producimos prácticamente todo y productos de muy buena calidad. Luego, no tenemos por qué irnos a buscar patata francesa, ni ahora que están las naranjas, ni naranjas de Sudáfrica. Pero si tenemos aquí en otros productos de muy buena calidad, pues como consumidores lo que tenemos que hacer es comprar productos nuestros. Porque va a llegar un momento que habrá productos que se dejen de producir. Y entonces al final sí que no nos va a quedar otra que traerla de Sudáfrica o de donde sea. Nosotros somos deficitarios ya de muchos productos alimenticios. Por ejemplo, la leche somos muy deficitarios. Ya siempre hemos ido. Yo recuerdo cuando se entró en Europa, en la producción que España más o menos dijo, que producíamos cuatro millones y medio de toneladas de leche y por los habitantes del consumo, pues andaríamos en cinco millones y medio. Ahora no se puede producir la que se quiera, ya no hay tope de producción, que entonces no lo dejaban. Pero aún así somos netamente importados de leche de fuera, principalmente francesa. O sea que ya nos toca importar la leche. Cereales también, ¿no? Claro, producimos mucha carne y al producir carne consumimos cereales. Luego somos importados de cereales. ¿Alguien tiene que producir la carne? Pues nosotros somos una industria que producimos carne y tenemos empresa. Nosotros de momento, pero como sigamos así, al final... Bueno, si es que yo hay cosas que no entiendo. O sea, lo fundamental que hay para la gente es comer. Y le tenemos al día atendido. ¿Entonces hace falta ya o más carne? Sí, Marta. Yo pienso que la comida no es fundamental. Es fundamental, es necesario. Es clave. Es vital. Es como... Si tú no echas el gaso al coche, no te va. Pues claro. Es vital. Comer hay que comer. Y lo principal que tenemos que tener como ciudadanía y como países es producir los alimentos. Como tengamos que depender de que traigamos los alimentos de fuera, ¿qué pasa cuando no los haya? Mira, en otro día, Carlos, en un programa que hemos tenido aquí, hemos tenido un director, ¿verdad? El Lidio, un director de Carrefour. Sí. Y nos ha comentado que él les ha propuesto que las batatas que se venden en Carrefour, que sean todas producto nacional. La importancia de la etiqueta, ¿verdad? De mirar la etiqueta. Exactamente. Lo que no entiendo es lo contrario. Cuando no haya producto nacional, pues como pasa cuando nosotros exportamos frutas y verduras hortalizas, hay países que, por desgracia para ellos, tienen que importar casi todo. Que me digan a mí qué hortalizas puede cultivar un nórdico. ¿Qué tiempo tiene para cultivar hortalizas? Pero nosotros tenemos aquí una gran suerte, que tenemos un país muy grande, tenemos mucho sol y tenemos un clima extraordinario para cultivar. Pues consumamos de lo nuestro. ¿Cómo puede ser que nuestras patatas se queden en el campo o se la pagan a la agricultura a precios miserables que pierde dinero con ese cultivo? Hay años en que este año se la han pagado a siete céntimos. A siete céntimos, mientras que nosotros lo estamos pagando a un euro y algo. A siete céntimos. ¿Cuántos guindillos? Eso no da ni para pagar la semilla. Esto es todo guindilla, bach. Sí. Pero no es mucha. No, yo te la he picado toda. Luego, como pique... Yo soy un buen trabajador, yo te la pico toda. Vale, vale. Luego el experto que eche... Lo que considere. Y así le echamos la culpa a él si picamos. Como realmente, como pique mucho... La culpa ha sido de él. Mira, Carlos, un popeting. Y esta la voy a dejar para otro guiso, porque si no la armamos aquí. Te lo digo porque, como te digo yo, he cultivado guindillas que por la pinta deben ser jalapeños que se les defienden solas. A ver, entonces ya estás sofriendo la verdurita. La verdurita, mira cómo ya está. Le he echado un poquitín de azafrán. Sí. Y ahora, mira. El agua. Le he hecho un poquitín de agua. Sí. Para que vaya pochando. ¿Ves? Es lo que se llama una buena cama. Ahí está. Buen fondo, mira. Sí. Vale. Y ahora dejamos pochar un poquitín de las verduritas. Después añadimos... El congre. El congre. Y las pochas. Y dejamos que haga el chuf chuf despacito. Y lo tenemos. Vale, pues entonces dinos qué hay que hacer. Y ahora vamos, Carlos. Siguiente trabajo. Me vas pelando estas batatas. Sí. Y las vamos a machacar aquí en este bol. Me dijiste que eran violetas. Sí. Me las ha traído un vecino de... Sí. Un vecino de Villoria. Patatas violetas. ¿Eh? Fíjate, ¿eh? Normalmente. Mira, enséñense las cosas y mi compañera. Normalmente la... Normalmente la... Normalmente la... Normalmente la batata violeta es de origen francés. Sí. Y ellos aquí en Villoria han traído la semilla de Francia o donde la han traído. Han plantado la batata y ha salido así esta batata. Porque normalmente la batata violeta es más pequeñita. ¿Y el sabor? ¿Cómo es el sabor? Es más pequeñita. El sabor está bien. Y es diferente. Diferente. Esta batata es más para ser puré... Eso sí que le da colorido, ¿eh? Que para ser puré o para freír en chip. Ah, muy bien. Pues... Que decías que a 7 céntimos que se lo compran al agricultor y luego en el supermercado lo compramos a más de un euro el kilo. Entonces, ¿cuántos kilos tiene que coger? Porque luego, ¿cuánto cuesta cada patata? O sea, cada kilo de patata en gastos? Vamos a ver. Más o menos se calcula que está entre 12, 13 y 14 céntimos. Depende de la producción que el agricultor se ha capaz de obtener. Las producciones, pues depende de variedades y depende de parceras y depende de años. Pero sí que el agricultor ya se ha hecho muy profesional. Está produciendo muy bien y se pueden sacar entre 45, 50, en algunas variedades incluso o 55.000 kilos por hectárea de patatas. Pero escondiéndonos a esas producciones tan altas no son capaces de sacar, de librar gastos. Esa va a ser en torno a 13, 14 céntimos. Este año con los costes de producción más. Este año los costes de producción se han disparado. Los abonos, los combustibles y los pitos sanitarios están disparados. Luego, hay mucha inquietud en el agricultor. ¿Qué va a hacer? ¿Si va a sembrar mucha superficie o no? Porque, claro, si luego me la van a pagar a 18 céntimos… ¿Pas que la voy a producir? Sí, sí que para tirarla. Producir más es imposible. O sea, yo por mucho que quiera no voy a producir más. Lo único que hago es perder dinero. Entonces, hay años que los agricultores pierden a lo mejor hasta 2.000 euros por hectárea de siembra de patatas. ¿Qué tiene que hacer el agricultor? Pues hacer contrato de una cierta producción, por lo menos para librar gastos y evitar la ruina. Claro, años que han venido muy buenos. Se han vendido las patatas a 20, 25 céntimos. Le ganan dinero, pero lo que no pueden hacer es arruinarse. Y este año hay mucho miedo con los costes de producción. ¿Y por qué no se cumple la ley de la cadena alimentaria? Bueno, pues porque tienen mucho más poder todos los demás entes de esa cadena que la agricultura y ganadero. Y ahí sí que se defiende el precio justo, ¿no? Si es que no se debía permitir que nadie especulara, o sea, que nadie comprara un producto por debajo del coste de producción, con lo cual la gente se arruina, para que yo gane más dinero. Porque al consumidor no se lo regalan. Si me dijera que es que al consumidor le anda las patatas a 10 céntimos, pues entonces lo puedes entender. Pero no, al consumidor nos cobran un precio. Yo entiendo que muchas veces por el producto que le vale al agricultor desorbitado. Y después el agricultor no lo cobra. ¿Quién se queda con el dinero de por medio? El intermediario. Y hay productos en que te pueden hacer trillerías y no llegarás a ver tú si el precio es justo o no es justo. La carne. Una carne tiene muchos costes. Desde que sale de la explotación hasta que yo la veo en la carnecería o en la bandeja, pues tiene muchos costes de producción. Bueno, pues todo lo que es transporte, sacrificio, despiezar la pieza, preparar la cámara de frío, conservación, pérdidas que hay. Vale, pues lo puedes meter, pero una patata o una sandía, coja la sandía, toma la sandía. Luego el tiempo que tarda el agricultor o el ganadero en cobrar sus productos. Muchas veces son tres meses. Tú cuando sales por la tienda o el mercado ya se lo has pagado. O sea, tú no te llevas un kilo de patata sin pagarlo. ¿Y por qué yo le tarda en pagar al agricultor tiempo? Y si se les pone mal a las patatas, el del supermercado las devuelve y el que pierde es el agricultor. Bueno, muchas veces, claro. Muchas veces cuando vemos a la patata que ya está amarillenta, que tiene mal color, que ahora empieza a salir tallos, pues esa patata el supermercado se la da a quien se la trajo, llévatela, retíame la que está maletra y me trae en buenas condiciones. Claro, y vosotros... Y claro, un agricultor... Nada. El agricultor, el distribuidor, la cooperativa, se lleva el palo. Bueno, vosotros insistís en que se cumpla la ley, que el gobierno tome medidas, tal, todo. Pero también tenemos mucho que decir los consumidores, nosotros los que... O sea, sería importante que fuéramos al supermercado o a la tienda de al lado de casa y mirásemos de dónde procede. A ver, si al final el que manda siempre es el consumidor. Que no nos cuesta nada, mirad. Claro, si el consumidor cuando va a coger, como bien defendéis en este programa, el producto nuestro, nacional, el aquí, local, si no hay otro, si no hay local, pues tendrá que coger el que más hace falta, lógicamente. Pero si hay local, coger primero el local... Y después ir al demás. El supermercado no traería... no vendería patata francesa si no es capaz de venderla. No vendería naranja de Sudáfrica si no es capaz de venderla. Traería de Valencia o se quedaría sin... no vendería naranja. Entonces, el juez supremo siempre es el consumidor. Entonces, el consumidor lo que tiene que hacer es coger la etiqueta, ver que el producto es nacional y defender lo nuestro. ¿Por egoísmo? Sí, por egoísmo. Pero si es que si tú quieres que compren el coche que tú trabajas en la fárrica de coches, que te compren un coche un agricultor, tendrás que tener dinero. ¿Y muchas veces cuando vas a comprar batatas... ¿Por qué es que la batata de fuera es más barata que de aquí? Luis, ¿qué tiene que hacer aquí? Para checar. Bueno, no es que sea más barata la batata de aquí. Sí, muchas veces sí, ¿eh? Bueno, pero eso ya es el margen que se quiere... La calidad, eso es... Tú compras una batata que viene de Francia, de Francia aquí habrá un transporte... Sí, congelada, congelada, Luis, congelada. Y la echas a freír y es que se... Bueno, pero... Y queda fatal. Hace una de villoria. Los franceses siempre se ha dicho que manejan y defienden su producto. Entonces, algo que siempre nos ha dado un poco de envidia. Que nosotros no sabemos hacer. Ellos tienen los precios en los centros comerciales para colocar su producto de forma adecuada. ¿Y lo que les sobra? Pues como lo hacen con la leche. No la venden a nosotros a menor coste. ¿Cómo lo hacen? A ver, si yo al fin y al cabo, si vendo mi patata a 25 céntimos... Si yo vendo mi patata a 25 céntimos, a mí al final me da igual que en el supermercado español, te voy a poner un ejemplo, ¿eh? Me la vendan a un euro y que si la lleva a Portugal, en Portugal la tenga que colocar a 20 céntimos. Si yo la he vendido a 25, a mí las cuentas me salen siempre. Ya has ganado aquí. ¿Eh? Claro. ¿Qué hago? Me quito de encima el excedente. Y como me quito de encima el excedente... En Francia trabajan mucho más a base de cooperativas y tienen organizado mucho mejor... Somos listos los franceses. Bueno, el chauvinismo francés, llamado, sí. O más solidarios también con el de al lado. Los franceses y los italianos son más listos que los españoles. Bueno, yo no digo que no. ¿Saben vender mejor su producto? Ahí sí. ¿Eh? Ahí sí. Bueno, es verdad que a lo mejor como consumidores no somos conscientes de esto que estás diciendo y a partir de ahora toda la gente que nos está viendo va a ir al supermercado o a la dieta y va a decir quiero patata de aquí, quiero naranja de Valencia. ¿De dónde traen las naranjas? De Sudáfrica. De Sudáfrica. Eso sí. Ahí tiene mucha razón, Luis. Sabe vender muy bien. Porque tú, ¿cuántos cabas has visto tú en alguna película americana que diga vamos a brindar con cabas? Siempre champán. El jamón de Parma, pero ¿qué es jamón de Parma? Es un jamón de cerdo blanco y no, bueno, nosotros tenemos el jamón ibérico. Es como el portugués. El portugués es un jamón también. Bueno, no sé si es jamón. A la gente de ahí le gusta, con todo respeto. Yo también sé. Pero no tiene nada a ver con el jamón que tenemos nosotros aquí. Pero que nos pasa también lo mismo con la miel. Con la miel que tenemos aquí en la serra y nos comemos miel de china. Miel de china mezclado con azúcar. Menuda diferencia de una miel a otra. Coño, te la meten azúcar y a correr. Yo me acuerdo haber cogido muestras de productos de esos para mandarlos a analizar a ver si tenían azúcar o qué cantidad de azúcar tenían. ¿Hay que machacar mucho más esto? Ya está, métemelo ahora ahí. ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Ahora ya para la tapa? Sí, si es para la tapa. O sea, haz un repaso, Luis, por favor, del platito ese. Hemos puesto aquí un poco de aceite. Hemos partido el troceado, el congrio en taquitos. Lo hemos dorado, lo hemos retirado. Hemos puesto las verduras que ha cortado Carlos, bien pochaditas. Una vez que están bien pochaditas, metemos el congrio otra vez. Metemos las pochas, un poco de agua, azafrán. Las pochas que venían en un bote, o sea, no tienen por qué ser... Sí, otra de las cosas. Este es Producto Nacional, Producto Español. Perfecto, perfecto. De Navarra. Perfecto. ¿Vale? Producto Nacional. Claro, o sea, vas a ver que todos nos lo podemos poner. Los torresos son de Soria. De Soria. Y los callos de Madrid. Ahí, los productos de la tierra. ¿Te lo porto fino? Se puede, es muy, muy, muy finito. Sí, hombre. Y además, este es un producto que estoy viendo aquí, Lidia, que es sin gluten, sin lactosa. ¿Vale? Es... Pues nada, a partir de ahora, no nos cuesta nada coger un producto y si es que es hacer así, ya está. Como bien indicaba, si los callos, a mí se me han gustado mucho los callos y mal está que lo diga, pero mi mujer los cocina muy bien. Eso sí, es una lata. Porque hay que limpiarlo. Hay que limpiar, aunque ya vienen muchos lavados, hay que limpiarlo más, lo que huelen. Y el trabajo que da, sobre todo cuando haces el famoso callo patas y morro. Qué rico, por favor. Y este es el pata y morro, este callo. Pues da un trabajo muy grande. Sí. Los colores. Es una buena medida. Bueno, pues en lo que te lo tiene que partir en trocitos muy pequeñitos, muy pequeñitos. Sí, sí. Bueno, pues ya tiene Carlos cortadito y bien en trocitos, en trocitos. Luis, qué obediente es, Carlos. Espero que me diga Luis que lo he partido bien fino. Si lo quieres más fino, le doy más, ¿eh? Más finito. Más finito. Más finito. Que sí, sí. Bueno, pues venga, sigue partiendo. Bueno, decíamos antes de ir a publicidad lo de la importancia de mirar la etiqueta, pero claro, tenemos que mirar el origen, porque a veces traen la patata, por ejemplo. Nos hemos cogido con la patata, pero pasa con los otros productos de Francia. Luego lo envasan aquí, ves, patata, España. Y tienes que mirar el origen, porque una cosa es donde lo envasan, que también pasa con las anchoas en Cantabria. Y hay que exigir que la etiqueta sea más clara. O sea, no se puede poner que el producto es español si no se ha criado aquí. Por ejemplo, tenemos el cordero. El lechazo que se vende mucho en Navidades, pues gran parte de ese lechazo que se consume en Navidades, nuestros distribuidores, nuestros intermediarios, llámalo como quieras, lo compran en Francia y en Italia para las épocas de Navidades, se mata en Aranda y salía con la etiqueta de matado, o sea, producto español. Y los pillamos, que salían incluso con el sello de tierra de sabor. Hombre Carlos, yo he visto una noticia no hace poco, Lidia, he visto una noticia que ocasión era mandar un barco de Australia con ovejas, digamos, embarazadas para tener los corderos por el camino en el barco y llegar aquí a España con los corderos con la idea de matarlos, con el tiempo de matarlos para las fiestas. Pues espero que no hagan esa barbaridad, porque eso… y eso cumple con el bienestar animal, que nada, espero que no hagan esa barbaridad, porque aquí a nosotros lo que nos sobra es producto nuestro. Ahora está… como el año pasado el cordero estuvo muy caro, pero estuvo caro primero porque ya cada vez hay menos. O sea, han estado echando a los ganaderos del campo, han estado pagándoles tampoco por el producto, que es un producto que ya dejaba de ser económicamente rentable para agricultor y para el ganadero, han aguantado los ganaderos de ovino, pues que ya tienen edad, y los jóvenes huyen de las ovejas como de la quema. Es un animal más trabajoso y más esclavo que pueda ser la vaca, es más indefenso, que es la vaca, por supuesto, y no da rentabilidad. ¿Qué han hecho los jóvenes? Pues incorporarse con un ganado vacuno o irse del campo. Claro, el relevo generacional es ya que está… Sí, sí. Estas navidades también el cordero ha estado demasiado caro, ¿eh? Sí. O una cosa, ni en ocho, ni en ochenta. Exactamente. Estas navidades valió un cordero casi 150 euros. Eso es una barbaridad. Pues porque tendrán que sacar a los pobres de… Sí, pues, hombre. Bueno, al ganadero… Lo que no saca de otra pandemia, ni después… Al ganadero realmente hemos tenido un precio muy bueno, pero al ganadero se lo podría estar pagando a setenta y tantos euros, que es un precio extraordinario, nunca habíamos tenido esos precios tan mantenidos en el tiempo, pero también hay que reconocer que tengo que tener una oveja, cuidarla durante todo el año para sacarla, una oveja más o menos para tres veces cada dos años, para sacarla a lo mejor si le ponemos una media de 1,2, 1,3 corderos. La oveja castellana no tiene más publicidad. ¿Para sacarle qué, tres corderos en dos años? Dándola de comer todo el año, cuidándola todo el año y rejuveneciendo a esa oveja cada seis, siete años? Pues claro, se hacen viejas, hay que poner una nueva. ¿Qué rentabilidad tiene el ganadero? Esas ovejas, teniendo en cuenta que no haya llegado el lobo, porque el lobo también es otro gran problema. Bueno, aquí ya tiene, en el campo tiene más derechos cualquiera que la agricultura y ganadero. Sí, porque en Castilla y León lo del lobo… ¿Han llegado esos depredadores y les están dejando expandirse? Mira Carlos, te voy a dar un… Mejor. ¿Para cogerlo? Muchas gracias. Mucho mejor. ¿Decíamos el lobo? Pues sí, que tiene ya cualquier alimaña, ya no solo el lobo. Vamos a ver, que yo siempre he sido, me he criado mucho con los documentales de la 2. Me gusta todo tipo animal, pero es que tiene que haber una convivencia. Lo que no se puede hacer es lo que se pudo hacer en los años 70-80, casi extinguir el lobo, y lo que están pretendiendo ahora, que se extinga la agricultura y ganadero, y el que quede y perdure en los campos sermantinos sea el lobo. Porque claro, es una alimaña, va a alimentarse, va a matar, no tiene presas naturales, va a matar animales domésticos, y es que el ganadero no se puede defender. Eso es como si cualquier consumidor tiene una tienda y le entran a robar todo el día de su tienda y el tendero mirando cómo se llevan el jamón, o el queso o el lomo. ¿Qué haces entonces? Cierra la tienda. ¿Qué hace el ganadero? Por eso también ha desaparecido mucho vino. Ha desaparecido la oveja. O sea, la oveja, que es que es un animal mucho más indefenso, en la zona donde ha atacado mucho el lobo, los ganaderos de vino las han quitado. Pues eso es lo que dices, al final acabará desapareciendo todo. Totalmente. Porque otro dato que nos contaste en otra entrevista anterior en el programa Café TV, a mi compañera Sara Yamit nos dejó muy impactada, fue que hace unos años, no tanto, en los años 80 había 2.200 explotaciones de vacuno de leche, y ahora hay 60. No hay más, 60. Nosotros que hablábamos de cifras que andarían por las 70 y tantas, más que nada, bueno, pues porque van desapareciendo explotaciones. Ha habido ahora una encuestación de ciertas ayudas por el tema del COVID, porque es un sector que lo está pasando muy mal. Entonces la Junta de Castellan ha puesto unos fondos para... Y nos toca importar leche ahora, o sea, es que esto es... Siempre hemos importado de leche, pero es que yo para mí es ahora mismo el producto más maltratado que tenemos. Yo siempre he dicho que el primer producto que vamos a tener de abastecimiento en España va a ser los lácteos, leche. Cuando los franceses vendan menos o nos quieran poner un precio desorbitado, o no lo pagamos o lo que vamos a tener es carastilla de leche, porque somos netamente importados de leche. Produzcámosla nosotros, pero si es que no estamos dejando a los ganaderos, les estamos arruinando. O sea, si un coste de producción está claro y establecido, entre 39 y 40 céntimos, que se están pagando 36 y 37, y que las industrias no quieren pagar más. ¿Qué se dan cuenta? De que ganan más pagando poco al agricultor, en este caso al ganadero, que subir 5 céntimos en el distribuidor para que lo paguemos los consumidores. Pero es que encima algunos centros comerciales han tenido el morro de subir y subirle 5 céntimos la leche y pagarle a la industria 1,20 más para que salga al ganadero, la que se lo ha querido dar. Entonces, claro, el ganadero está desesperado, harto, y hay muchos que están cerrando la granja. Madre mía, de los callos que te ha partido. Mira, los tengo aquí calentando. Calentando, sí. ¿Están finos o lo quería más finos? No, no, perfecto. Y aquí hemos hecho puré la patata. Aquí la patata ya está hecha. Y en aquel cajo, ¿qué tienes? Aquí tengo un aceite que vamos a freír los torreznos de Soria. Los torreznos de Soria. De la tierra. Se hay que comer de todo en esta vida. Y además, mira qué pinta tiene, que tiene poca grasa. No se puede obligar a nadie a comer carne, si es vegetal y no la quiere comer, pero no se puede, que ahora estamos ya casi en que tenemos que prohibir comer carne. Ahora, ¿no? Hay que comer de todo. A ver, Luis, ahora estás friéndolo. Sí, con aceite bastante calentito para que sufra la piel. ¿Dónde quieres esto? Este, esto me lo vamos a poner aquí. Ah, eso es para el congrio. Mira, lo pones así por arriba. Ah, esparcido. Sí. Ah, como de color. Y solo vamos. Y qué leche, porque mira, aquí nos da igual hacer publicidad de marcas, si ayudamos así al ganadero salmantino o castellano leonés o español. Salmantino ya, por desgracia, no tenemos ninguna central en Salamanca. Que estaba Ledesa. Aquí la tuvimos, estaba Ledesa, estaba Puleva y nos la cerraron a las dos. Entonces, ahora mismo, la más cercana que tenemos es leche gaza. Gaza. Zamorana. Eso sí que es, leche de zamora, o sea, leche leche. 100% española. No la importamos ni nada. 100% española. Y la leche lo tiene muy sencillo. Fíjase en la ñ. Me dice mi compañera que ella compra leche gaza. Pues muy bien, concha. Hay que comprar leche gaza. Y luego que tenga la ñ. O sea, que sea un producto nacional. O sea, la que viene con la ñ es producto que es toda nacional. No es leche importada. Porque luego encima la que importamos, de la cual yo me fío menos, pues es leche que deshidratan en el sitio de origen, claro. Sale mucho más. Que ni es leche ni es nada. Ahora mismo. Eh, ya limpiaba las manos. No, es leche que le quitan el agua, evaporan el agua, le quitan el agua y luego aquí se la voy a añadir. Coño, si ya se le ha añadido la vaca. ¿Para qué tenemos que...? Pero claro, sale mucho más caro transportar 30.000 litros de leche que transportar 30.000 a los que le pueda añadir otros 30.000 de agua. Carlos. O sea, que si queremos beber leche de verdad, ya sabemos. Otra cosa. ¿Por qué que los agricultores españoles se quejan mucho de los productos que vienen de Portugal? Eh, hombre, vamos a ver, nosotros... Yo no me quejo de ningún producto que venga de ningún sitio. Yo nunca hablaré mal de un producto para defender el mío. Eso me parece que no debe ser. Sí, mas date cuenta que eh, el país que más compra España, ¿quién es? Seguramente... No, seguramente no, te lo digo. Portugal. Portugal. Es el país que más compra España. Todos los productos que hay en Portugal son casi todos españoles. Y cuatro cosas que vienen de Portugal aquí a España se quejan aquí. En este caso nos tendríamos que cajar nosotros del otro lado, ¿no? Pero si a ti mira qué bien te tenemos aquí. No nos quejamos de tu presencia. Yo no quiero quitarme... Es que tienes el micrófono ahora, ahí. Vale, vale. Ha dicho que la preve de sal. A mi gusto de sal, ¿no? Sí. A ver. Está bueno. ¿Está bueno? Tiene buen ojo. ¿Sí? Sí, señor. ¿Pero le habías echado sal? Sí, un poco. Ah, porque es que a veces no lo he hecho. No, está bueno, está bueno. Claro, cada uno tiene su gusto de sal. Yo me parece que está bueno. Pues fíjate qué plato, qué buena pinta tiene, ¿eh? Ahí lo tenemos, sí, señor. Sí, sí. ¿Qué te parece, Carlos? Pues que muy buen plato y rápido. Y ahora vamos a... Sí, sí, rápido, ¿eh? Vamos a emplatar. Claro, no hay que cocer las... No, porque ya vienen en el bote. Las cochas previamente. Mira, vamos a... Ah, bueno, sí que lo vas a emplatar. Mira, lo que vamos a hacer, Carlos, mira, tenemos aquí el puré este de batata que hemos hecho. Eh... Otro de los problemas decíamos antes, pero lo hemos dicho de pasada, eso, relevo generacional, claro, qué joven va a querer dedicarse a lo que está viendo en su casa que no da para nada. Esto sí que es muy problemático. Vamos a ver, hay una cosa muy clara. Eh... Ahora mismo se pueden jubilar en Salamanca entre 400, 50, 500 personas al año y la incorporación de jóvenes pues estará entre 80, 70 más o menos. No hay más. Solo. Lo que hay. Madre mía. Yo le pongo el mismo ejemplo. Eso es como si ahora mismo que se están jubilando muchos médicos, en la facultad de medicina no hubiera nadie estudiando. Todo ha cerrado porque no hubiera nadie. Estaremos muy preocupados porque seamos conscientes de que en cuestión de seis, ocho, diez años, ¿te hago lo mismo? Sí. ¿Cómo tú quieras? ¿O haces lo mismo o la pones...? No, hombre, no, te hago lo mismo. Yo creo que no somos... Te lo voy a decir. Nos quedaríamos sin médicos y estaríamos altamente preocupados. Los consumidores no somos conscientes. Los políticos estarían buscando soluciones porque los ciudadanos estaríamos acojonados que no hay médicos. Y claro, un médico con 80 años ya no está para curarte, ¿verdad? Está para que le cuiden a él. Entonces, estallamos altamente preocupados. Bueno, pues no tenemos relojo nacional. No hay agricultores ni hay ganaderos. Luego es para que empecemos a estar muy preocupados porque si no hay agricultores ni hay ganaderos, ¿quién va a producir nuestros alimentos? Y de esos 80 que se quedan, ¿cuántas más o menos? ¿Cuántas mujeres? Muy pocas. La verdad es que el relojo nacional en mujeres es menor. Gusta menos el producto. Es un mundo machista este. Bueno, vamos a ver. Aquí no... Ahora mismo, gracias a Dios, una mujer puede hacer el trabajo del campo exactamente igual con hombre. O sea, no hay que agarrar ningún animal ni manejarlo por la fuerza. No hay que ir arar tirando de un arabo como lo tuviera que hacer mi padre y mis abuelos. Es maquinaria que la puede manejar perfectamente igual un hombre que una mujer. Y hay trabajos en que los hace mejor una mujer que un hombre. Eso está claro. ¿Por qué? ¿Son más delicadas? Pues sí. Yo digo que no. Lo cierto es que hay todavía estamentos en nuestra autonomía, nuestra administración y nuestra ciudadanía que no vea una mujer haciendo el trabajo de un... de un... ¿De un hombre? Del campo. ¿Por qué no? O sea... ¿Por qué no? ¿Por qué se le pide, no sé, o vamos con un prejuicio cuando viene incorporada a una mujer que no le ponemos cuando se incorpora un hombre? Eso te iba a preguntar porque también en otras ocasiones nos has dicho que hay cosas que se le piden a una mujer que no se le pide a un hombre. ¿Qué tipo de cosas? Yo no lo he encontrado. Yo llevo en esto 27 años y nunca me he encontrado que aún cuando le iban a ver las inversiones que ha hecho una incorporación joven le dije arranca el tractor y ya me está la labor. ¿Y por qué se lo dicen a las mujeres? ¿No creen que sean capaces de hacerlo? ¿No se fíen de ellas? ¿Por qué? Eso... Tiene tintas raros. O sea, que ya ser mujer en el campo, eso ya sé que tiene un mérito que vamos... Hombre, por supuesto que tiene mucho mérito. Y, hombre, nos estamos quedando sin reloj generacional también mucho porque las mujeres abandonaron el campo, destino a las ciudades y detrás se fueron los hombres. Tenemos esa... Detrás se fueron los hombres, entonces no se quedó gente para trabajar a la labor del campo. Y luego ya si lo unimos a la falta de rentabilidad, podemos tener un trabajo que es que trabajas para ti, produces alimentos, todo lo que tú quieras de maravilla. Pero si no puedo vivir de ello, si yo vendo los productos, pago los gastos, la renta, las tierras, todos los gastos, y al final de mes no saco para poder vivir de ello, ¿qué hacemos? Fíjate que lo decíamos antes, que no hace tantos años que tú estudiaste, tus hermanos estudiaron, tu padre con una explotación dio de estudios a todos tus hermanos y ahora es imposible. Una tercera parte de la que tiene ahora entre dos hermanos míos, sí, claro. Y daba rentabilidad. Pero vamos a ver, si es que entonces el trigo... Ahora está más caro, este año ha sido un poco más caro, pero teníamos un trigo que se vendía de las de entonces a 33 pesetas, 180-190 euros por hectárea, que son 800 euros por hectárea, de los de entonces. El abono entonces valía en torno a 16-17 pesetas. ¿Qué puede ser eso? Pues 140 euros toneladas, 620, lo van a pagar ahora. Madre mía. El gasóleo, entonces valía el gasóleo de treinta y tantas pesetas. Treinta y tantas pesetas. Ahora el gasóleo de automoción estará a 240-250, pero es que el de agrícola, por encima de euro ya, a 166 pesetas. Entonces, claro, entramos en unos costes de producción que es que no deja rentabilidad, que es que tienen que tener explotaciones mucho más grandes y no deja rentabilidad. El único sector, yo no sé el de la cocina aquí, Luis, pero el único sector que le estamos exigiendo a la gente que trabaje más es el agrario. Ten mucho más ganado, ten mucha más tierra, luego trabaja mucho más para poder vivir de ello. Bueno, pues si se lo exigimos a los médicos y en lugar de que trabajen 8 horas, le exigimos trabajar 12, acabamos con los problemas. ¿Cómo se va a exigir eso y cómo se lo exige el agricultor? Por eso, hace unas semanas se celebró una trastorada y la verdad es que fue un éxito, ¿verdad? Pues sí, ahí quedó claro y patente y se demostró bien claro que los agricultores y ganaderos están ya desesperados. Porque claro, que un agricultor te coge un tractor, eche cuatro horas para venir a Salamanca, otras cuatro para irse. Cada hora de ese tractor se gasta a lo mejor 30 o 40 litros de consumo. El día ese que no trabaja. Y es del tiempo de trabajar. Un ganadero tiene que madurgar mucho para poder estar aquí. O sea, es un esfuerzo importante. Y todos los que vinieron, eso deja bien claro... Más de 400 tractores. Más toda la gente que vino en su coche. De toda la provincia. Hubo gente que vino de Palazón de Ciudad Rodrigo cuatro horas de viaje para acá, cuatro horas de viaje para allá. ¿Con el tractor? Con el tractor. Pues eso, aparte del esfuerzo físico, el esfuerzo económico. Eso dejó bien claro el atajo y casi ya la desesperación del sector agrario samantino. Bueno, pues todo lo que podemos hacer nosotros, Luis, desde aquí seguimos insistiendo en lo del consumo del producto local. Sí, por supuesto. Y yo confío, estoy segurísima, que la gente que nos está viendo hoy está diciendo, Jovar, es verdad, que no nos cuesta nada comprar lo de aquí. Carlos, sírvete aquí tu ración, coge el plato que quieras. No nos cuesta nada mirar la etiqueta. Bueno. Pues vamos a hacer una ración. Además, me ha gustado lo que has dicho, aunque sea por egoísmo. Porque si a mi vecino le va bien, a mí me va a ir bien. Porque me va a comprar lo mío. Sí, es que es así. O sea, somos un poco egoístas en ese sentido. Sí, tampoco hay que hacer raciones tan grandes, ¿no? O que tú vayas a comer, ¿eh? Hombre. Pónela ahí delante. Ah, no, pero la pizarra para qué es, para el torrezno. Para el torrezno. Ah, vale, esto ponlo ahí. Bueno, menudo estos platitos, ¿eh? Mira, se sabe bien. Mira. Las patatas moradas con el callo. Mira, ¿esto sabe lo que vamos a hacer hoy? Dinos. Lo vamos a dejar así, aquí, también. Venga, que se vea ahí la cachola. Que se vea la... ¿No? ¿Y al torrezno qué? Ahora el torrezno lo vamos a partir. No le has dado aceite. No, no le has dado aceite. Tengo que quedar el plato, que le hemos puesto antes el plato encima y le ha caído agua. No, y es que Luis otras veces le da aceite para darle brillito al plato. ¡Uy! Ahí lo tengo. A ver. Hoy no. Mira, este es para el aperitivo. Ajá. Buen aperitivo este, ¿eh? Ahora, durante la publicidad, nos comemos el aperitivo. Ah, mira, y decorado. Decorado. El toque. El toque del maestro. Mira. Y le vamos a echar un poquitín de sal maldón. Ah, ¿de sal? Sí. Ah, bueno. ¿Qué sal es esa? ¿Es esa? ¿Himalaya o qué es eso? Mal, maldón. Ah. Y... Me pasa que un día hay una clase de sales. Tengo muchas. Por eso. Una de las cosas que hago es cuando viajo, cuando viajo me gusta mucho comprar. Yo el otro día fui al supermercado y vi unas de esas que tienes aquí y digo, ¡ay, las voy a comprar! Y no las he usado, pero es como Luis tiene allí. Queda bien tenerlas, pero no sé para qué utilizarlas, ya me dirás. Mira qué plato. Para el aperitivo. Sí, claro. Ahora vamos a tomar el aperitivo. ¿Qué te parece, Carlos? Y que diga alguien que esto es malo. Eso digo yo. Con el exceso todo es malo. Bueno, pero todo, claro. ¿Has visto por tiempo que... con unas pochas de bote se puede hacer un buen plato? Añadiendo otras cositas. Ahora es el trabajo de tener que comer. Muchas verduritas, un poco de pescado en vez de carne. Qué bueno. Tiene una pinta. No puedes añadir unos gambones, unas almejas. Bueno, pues no nos hemos comido el aperitivo porque hemos dicho, vamos a dejarlo así, que queda muy bien, pero luego, luego, cuando se acabe el programa. Pero sí que tienes que probar, a ver, este plato. Tienes que probar, a ver qué tal lo habéis dejado. Y este otro. Menuda pedazo de pinta que tienes. Pintamos la mascarilla. Con gusto local y lo que dices tú. Que alguien diga que esto es malo. Bueno, perjuicios. Ya, pues es una pena. Ellos se lo pierden, también te digo. A ver, que te doy para... ha quedado muy buena. ¿Eh? Ha quedado muy buena. Tiene buen saborcillo. Es que el congri también le da bien... Como te había dicho antes, yo lo había probado con almejas. Con almejas. Con congri. Con congri. Pero es que fíjate, además, en poco menos de una hora, bueno, esto no tarda nada, pero bueno, al final son tres platos que habéis hecho, ¿eh? Sí, bueno. Prueba también el... Que hemos hecho, hemos hecho. No, hombre, que habéis hecho. Prueba también el... A lo mejor con la patata. La patata con los callos. Esto no lo he probado, no. Una cosa que no se había ocurrido. Y la patata morada, además. Y encima con el color que tiene. Sí. No parece patata, Luis. Sí que tiene un sabor diferente. Sí. Está bueno. Luego probamos la patata morada. Yo no lo he probado nunca. Sí que tiene un sabor muy diferente. Bueno, Luis. Bueno. Ah, que todavía tienes por ahí... Sí. Más terrecitos para después. Todavía los últimos. Estos son para la foto y ahora eso... Ahora nos vamos a... Qué bien. Así tocamos a más. Bueno, pues... Muchísimas gracias. No nos ha dado tiempo hablar de una polémica de las últimas semanas también. Las famosas macogranjas. Pero bueno. Si quieres decir algo así... Si es que el programa de la definición de macogranja ¿qué es una macogranja? ¿Una macogranja es una explotación grande? ¿Hasta dónde he definido macogranja? Pues claro, hay gente que se asombra y se tira los pelos porque un ganadero crea una explotación para criar y cebar 2.000 cerdos ibéricos. Uy, ¿cuántos? Pues los que le hacen falta para vivir. ¿Y por qué pone 2.000? Porque con mí no bebo. Si pudiera vivir con 500, no ponía 1.000 y si pudiera vivir con 1.000 no ponía 2.000. Que la inversión lo hace y el trabajo lo hace él. Te decía antes, al único sector que le estamos exigiendo que trabaje más para ganar lo mismo menos es el agrario. A ver si cambiamos el chiste. Bueno, pues ojalá que podamos cambiar. Los primeros que tenemos que cambiar son los consumidores, ya saben. ¿Consumo del producto nacional? Ojalá que sea así. Nosotros siempre, ¿verdad Luis? Sí. Y leche, gaza. No nos importa dar marcas. Es que es la de aquí. La que nos queda. Claro. Y eso, que ya no tenemos la de Salamanca. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muy interesante todo lo que nos has contado. Carlos, muchas gracias y continúo con la buena labor que estás haciendo con los agricultores. Haremos lo que podamos. Ganader. Lidia, la semana que viene nos vemos. Va a ser un día especial. Sí, porque cumplimos 100 programas. Madre mía, 100 programas aguantándonos, Luis. Te voy a decir una cosa, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Ay, madre. La semana que viene no te me pongas farroquita porque vas a cocinar tú, ¿eh? Ah, pues ahora no voy a querer yo cocinar, hombre, que no me dejas nunca. Bueno, ya veremos, ya veremos. Muchísimas gracias a Carlos, gracias a Luis, gracias a nuestra compañera Concha, a Ramón y sobre todo, gracias a ustedes. Sean muy, muy felices. Buenas noches. Adiós, familia. ¡Gracias! La Diputación de Salamanca y Mercamuebles Salamanca han patrocinado por Mis Fogones.